Por fin ya es diciembre, por fin ya es diciembre Y pronto se acerca la navidad El día de hoy lo que haré es adornar toda la casa de navidad Es primero de diciembre y como cada año primero de diciembre Pues adornamos ya la casa navidad para que se sienta este espíritu navideño Voy a bajar las cajas que tengo aquí arriba Desempolvar todo y que la magia ocurra Así que venga, vamos a bajar las cajas Navidad, navidad, navidad Y por último no puede faltar Pino de navidad Mi pinito de navidad Un pinito navideño Está en la bolsa pero ahorita que lo adornemos ya va a quedar perfecto Ya tiene hasta su nieve integrada Ahorita la casa está aquí patas arriba En una mesa así tirada Ya limpió el ventilador con la escalera La silla está ahí y todo Chequen Esta gran transformación de navidad La pintamos de verde Acabamos de pintar aquí verde para que quede combinada con el color del pino Y las cosas verdes de navideña Ahí está el pino Gracias ¡Espera navideña! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, me pergunto ¡Gracias! 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 ¡Llegaron los muñecos navideños! ¡Gracias! Aquí están todos los muñecos navideños, ya vamos a quitar esas de las paleras, se van a invernar, ya está quedando la casa. Aquí está, ¿verdad? ¿Qué? No. ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!